Escuchen bien atentos, amable concurrencia, queremos repetir esta buena experiencia, por eso les pedimos su colaboración, monedas o billetes, lo que usted pueda hoy, monedas o billetes, lo que usted pueda hoy, monedas o billetes, lo que usted pueda hoy. Lo que me alucina es poder educar junto con los actores que se animen a usar su cuerpo de una manera diferente al cotidiano. ¡Construimos la memoria colectiva! Nosotros éramos un grupo que actuábamos en el espacio cultural Adán Buenos Aires y es un teatro enorme y trabajábamos mucho, éramos grupos numerosos y venía muy poca gente porque queda en la mitad del parque, porque a la gente le daba miedo y qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, si la gente no viene, vamos a buscar a la gente para que nos venga a ver. Y fue un poco uno de los motores para hacer teatro calle. Me agarró un ataque de pánico, dije, no, a la calle no, porque en el escenario vos actuás para una boca negra, vos no ves a nadie. Entonces, pero a la calle tenés la gente ahí, es de día, no, a la plaza, no, no. Y bueno, pero dije, bueno, yo lo pruebo, si no sirve, no sirve. Y ahí empezamos a hacer un espectáculo que se llamaba 1900 Tango y que hacíamos toda la realidad del tango en los principios del siglo. Teníamos ese espectáculo y ganas de hacer algo en el barrio, en relación al barrio. Entonces, hicimos una convocatoria, un volante que repartíamos. El papelito decía, convocamos a músicos, actores, bailarines, vecinos, no vecinos, para armar un espectáculo que cuente la historia de los barrios. Una vez que se convocó a los vecinos, gran parte de la gente que estaba haciendo los talleres en el Parque Chacabuco se plegó a la idea y así se formó el grupo. Y para la primera reunión fueron 50 personas. Y bueno, y ahí ese fue el origen. El grupo tiene 13 años, 12 y moneda, porque se creó antes de la debacle del 2001. Y fue una forma de manifestación de toda una serie de cosas que cada uno de nosotros sentía que quería expresar. y que no había un ámbito donde hacerlo. Había como una necesidad latente en ese momento de la gente de juntarse y de reunirse. ¿Aplocó? Ahora nos separamos, chicas, chicas y tenores, tenoras. Un, dos, tres. Que no duerma la memoria. Espera, 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 no griten. ¿Ustedes se pusieron de acuerdo con la puerta o la casa? ¿Qué va a ser? La puerta. ¿No se pusieron de acuerdo? La palabra de cuerpo. Las obras son todas en función de un grupo. No hay nadie que vaya a ser el protagonista de la obra. Todos somos protagonistas. Mucha gente se engancha de entrada, viene un tiempo y después, bueno, se cansa. Entonces, al no haber un protagonista es mucho más fácil la inclusión o exclusión de esa persona. Por eso es mutante, el espectáculo nunca sale igual porque siempre hay gente nueva. Para armar un espectáculo, primero proponemos temas. Y todos proponemos. Y vamos unificando ideas y a partir de eso se van incorporando cosas. El director es uno más en este armado de lo que se va a hacer, en la búsqueda de lo que se va a hacer. Pero es uno más y es fundamental porque él le pone toda la impronta artística. Siempre son temas que están flotando en el grupo. Y el grupo termina siendo como un reflejo de lo que pasa en el barrio. Es como una muestra de algo más grande. No somos todos con la misma ideología, pero nos ponemos siempre de acuerdo en lo actoral y en lo que queremos transmitir. Nadie es tan radical como para decir, si no se dice esto, yo me voy. Bueno, porque es difícil sostener y también coincidir en distintas puestas que hacemos nosotros, que tienen un suporte político, pero no partidario. El otro es el tema de ahora y no sé cómo lo vamos a encarar, pero pasó porque es un tema que salió grupalmente y hay algo del otro que nosotros que somos un grupo siempre es el grupo y el otro. Estoy esperando ansiosamente, no puedo creer que me estés faltando. Ya no puedo más, ya, ven y pronto te estoy esperando, te estoy buscando. Bodeo es el lugar en el cual yo siento que me puedo expresar. Espero el sábado con ansiedad porque es el día que se olvidan todos los problemas que dan afuera y podemos divertirnos y sacar el niño que uno tiene interno. Yo siento como que se me hubiera formado otra familia, ¿me entendés? Independiente de mis hijos, de mis nietos y qué sé yo, otra familia y bueno, y eso es importantísimo. Mi cable a tierra, sinceramente. Amo Boedo. Comencé haciendo teatro en el Adán Buenos Aires, o sea que ya conocía a algunos integrantes del grupo cuando comencé a trabajar con ellos y es mi vida. Para mí es una pasión, la verdad yo soy una apasionada de Boedo y hace diez años habré faltado dos sábados, por ejemplo. Pero es algo que para mí es muy importante lo que podés dar a la gente, al que nunca se asoma al teatro, a los chicos. Para mí es importante sacar el teatro a la calle, ¿no? Como nacimos, seguimos. Y lloran al pájaro muerto. La idea era pasar la gorra. Nuestra primera obra, que se llama Boedo Antiguo, que es la historia del barrio, como Boedo tiene su carnaval y que es muy importante, hacíamos la murga de Boedo. La última escena es una murga que cantamos, que fuimos haciendo en la letra relatando la historia del barrio. Y entonces dijimos, sería bueno hacer un plus de la murga para pasar la gorra, para que la gente escuche desde una canción y no explicarles por qué la gorra, por qué no la gorra, por qué... Y que ponga el que quiera. Y entonces ahí yo escribí la canción, que era un poco más larga, y después la fuimos acortando y quedó esto, que la cantamos en todos los espectáculos. Era una forma de acercarse a la gente sin que fuera demasiado violento, digamos, esto de pedir alguna colaboración. Y esas colaboraciones las utilizamos solamente para lo que tiene que ver con vestuario. Bueno, escenografía tenemos muy poco, pero también se utiliza para eso. O sea, todo lo que recaudamos es para la producción del grupo. Nuestro trabajo empezó siendo, acá en Boedo, ad honorem. O sea, porque lo quería hacer y porque me gustaba. Y en un momento, del grupo surgió también, como la mayoría de las cosas, que ellos querían pagarme un dinero por ese trabajo que hacía. Entonces, lo juntan ellos, ellos deciden cuánto ponen, cuánto yo no opino ni bien ni mal, ni me parece poco ni me parece mucho, ni quién pagó, ni quién no pagó. Y lo manejan entre ellos. Es una especie de, no es un sueldo, pero es una colaboración que hacemos cada uno de nosotros y una manera, sí, de pagar el trabajo de, porque Hernán vive del teatro. No es que, como nosotros, que cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo y esto lo tenemos como una actividad placentera y, bueno, espero que no vivimos de esto en absoluto. Él vive de esto. Entonces, bueno, de alguna manera, recompensar su trabajo y cada uno aporta lo que puede. ¡Gracias!